Mujer Latina Today Diego, conocemos tus raíces, pero ¿dónde encontraste esa pasión por el periodismo documental? Pues eso es parte de otra manera, porque mi familia siempre era en el cine, en la literatura, todo que era ficción, que no era la realidad. Y yo desde niño me dio cuenta que tenía una frustración con la ficción, porque eran historias en la mente de la gente y no eran la realidad. Y tenía amigos de mis padres, que eran periodistas para el New York Times y el Washington Post, eran corresponsales de guerra y siempre hablaban de sus historias en Vietnam o en Lebanon o cosas así. Y eran historias tan increíbles que yo me dije, oye, eso es lo que yo quiero hacer, es ver la realidad y no hacer ficción, no inventar otra realidad. Diego, vivimos en tiempos donde los titulares nos abruman, todo el mundo está con Twitter, con titulares, entonces la gente no está como muy interesada más allá de los titulares. Porque generalmente son como muy negativos y tú te enfocas a mostrar más allá de los titulares. ¿Qué sientes tú acerca de este nuevo periodismo, de esta nueva tecnología? ¿Cómo está afectando el periodismo? Pues, no sé, la nueva tecnología es muy útil también para nosotros periodistas porque, bueno, te permite descubrir el mundo, si sabes buscarlo, puedes descubrir el mundo y las historias increíbles que pasan en el mundo. Y eso lo utilizo mucho el internet, por ejemplo, para tener una idea de lo que está pasando. Lo vemos también con lo que pasó en Irán o en Libia o en Siria ahora con Twitter y las revoluciones árabes en general que ha ayudado mucho para tener información que salga de esos países. Pero para mí, las nuevas tecnologías me ayudan mucho en descubrir otras historias, historias diferentes que lo que vemos en los medios tradicionales, como el CNN, el BBC, lo que sea, que son buenas historias. Pero a veces son siempre las mismas historias, ¿no? Cuando te vas a Afganistán, haces algo sobre los talibán, la burka o el opión, ¿no? Si te vas a Colombia, hacen algo sobre secuestros y sobre la guerra o los FARC. Y yo creo que el mundo es mucho más complicado, mucho más interesante que solamente esos estereotipos sobre esos países. Y por eso, no lo digas a mi madre, pues es una invitación a descubrir el mundo de otra manera y ver el mundo de una otra manera. Esa parte de la aventura que te gusta tanto, que te atrae a hacer esos viajes tan lejanos, has visitado sitios donde hay conflictos políticos y guerras, sientes que te estás poniendo tu vida en peligro, pero por ese deseo de dar a conocer esas historias humanas en esos sitios de conflicto. Cuéntenos un poco acerca de esa aventura mezclada con riesgo para crear y contar una historia. No, yo creo que el problema también hoy con el periodismo internacional y el reportaje de guerra es que sacaron la humanidad de la guerra, porque la guerra y los países donde vamos, bueno, son países donde la gente vive y sufren, ¿cierto? Pero también viven y aman y ríen y tienen que, bueno, intentan cambiar el mundo en el cual están viviendo. Y el problema con los medios tradicionales es que siempre hablamos del mismo 1% de la realidad de esos países. Y por eso yo creo que es muy importante para mí enseñar a la gente de manera para que ellos también puedan disfrutir. Es lo que yo amo, infotainment, ¿no? Es información y también vas a vivir una aventura que vas a hacer muy divertida, muy interesante, pero te voy a llevar por la mano a descubrir países como Irán, Afganistán, Pakistán, Corea del Norte, el Congo, o lugares donde nunca podía imaginar ir o ver, pero te voy a llevar a esos lugares y también te voy a introducir a gente que son excepcionales y pasionantes en esos países. Y que pueden vivir en momentos que uno no se puede ni imaginar que pueden vivir, porque de verdad uno se imagina la vida en Irak o Afganistán como mujer y es muy difícil, pero tú tienes la posibilidad de mostrarnos de que ellos a pesar de todo eso viven, ¿no? Sí, eso es muy importante también. Quiero abrir el campo de visión que tenemos sobre el mundo, porque el problema es que sí, yo creo que esta obsesión que tenemos con el virtual, ¿no? De vivir todo sobre, ¿cómo se llama? En el Facebook y en la computadora, es que cuando miras por la tele lo que está pasando en el mundo, pues es tan horroroso las imágenes que tienes que ya nunca quieres salir del virtual, porque el virtual es como una burbuja que te protege, ¿no? Sí, sí. Y lo que yo, el mensaje que yo quiero dar con No lo digas a mi madre, es un mensaje que dice, oye, el mundo sí cierto es peligro, pero también es maravilloso y hay gente que cada día sufren, sí cierto, pero también quieren cambiar su mundo. Y yo creo que tenemos que sacar un poco de la burbuja y ir y agarrar este mundo con nuestras manos y decir, sí, yo también quiero ser un actor en este mundo y no solamente un espectador. Eres un periodista y estamos viviendo momentos muy interesantes en el mundo periodístico. ¿Cómo crees tú que debe manejarse la ética dentro del ámbito periodístico? Las sedes de noticias frescas y que sean titulares en grandes formatos son una tentación actualmente. ¿Qué opinas tú al respecto de ese tipo de periodismo? Y también acerca de lo que está ocurriendo ahora en Inglaterra con el News of the World, el periódico de Murdoch. No, yo creo que el periodismo está en un momento de transformación total y vamos a ver lo que va a pasar con las nuevas tecnologías y ya, ya, ya. Pero hay una cosa que nunca cambia, que es contar una historia. Y yo creo que si hacemos nuestro trabajo de manera ética y honesto y que vamos a contar la mejor historia que vamos a buscar, de la mejor manera que podamos hacerlo, pues vamos, la gente va a mirar el programa, van a leer los periódicos. Yo creo que eso es muy importante, que la gente entienda que... Yo me considero un poco como un... un troubadour, ¿sabes? Sí, un troubadour, sí. Sí, un troubadour de los... edad media, ¿no? Donde te iba de un castel a otro castel a un castillo para contar historias. Y es la misma cosa. Contar historias es la más vieja forma de... 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 De entretenimiento, sí. Sí, de entretenimiento del mundo. Cuando estábamos como en la edad de pierra con un machete o algo para ir a matar a un mamut, pues en la noche contaba esta historia y todo el mundo escuchaba, porque contar historias hace parte de nuestro ADN de seres humanos. Y creo que lo más importante para mí, o importante para mí, y para periodismo, es que de continuar a contar historias y de continuar a hacerlo lo mejor posible, porque yo creo que es una... es una... es una benedicción de poder enseñar a otra gente lo que está pasando en el mundo y hay que hacerlo con... con pasión. Bueno, además yo pienso que le está dando verdaderamente el toque humano, una guerra, un conflicto, que de verdad es... es muy doloroso saber, pero que de verdad la vida humana transcurre el día a día normal desde su punto de vista, ¿no? Exactamente. Y la guerra, pues la gente lo vive, pero también sobreviven a esta guerra. Y hay que entender un poco lo que la gente quiere y cómo la gente ve en su propio mundo para entender nosotros lo que hacemos. Y la realidad también es que muchos latinos aquí en América, pues, están en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en países donde yo voy para hacer mis historias. Y el problema es que cuando estás en las Fuerzas Armadas, pues, nunca vas a ver la gente, porque siempre estarán en una base, en un tanque, en una patrón, en una misión o algo. Y lo importante yo creo que es que yo te puedo abrir un poco la ventana al mundo en el cual vas a ir para luchar y para morir a veces. Gracias. 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 Gracias.